Hola inversores, el otro día un suscriptor me comentó de la existencia de un software de simulación y hoy os lo traigo aquí para enseñaroslo. La verdad es que me ha gustado bastante y me ha parecido un software bastante, bastante ágil. He acabado de simular ahora mismo en total 21 días en intradía en M5 para el euro dólar y la verdad es que este software me ha gustado bastante. Instalarlo es muy sencillo, no tenéis más que ir a archivo, abrir carpeta de datos y en la carpeta MQL4 vais a experts y ahí tenéis que poner el archivo que os dan. Una vez hecho esto, reiniciáis el metatrader y ya simplemente es arrastrar el asesor experto en un gráfico, introducís vuestros datos y ya podéis simular sin ningún problema. La versión gratuita tiene 5 entradas, si no me equivoco, y la versión de pago pues obviamente es ilimitada. Es bastante manejable, tenéis estos 4 números que tenéis a la derecha, lo que nos indican es la posición en la que queréis ver este cuadro de acción. Así por ejemplo si pulso el 2 o el 3 se nos va a donde nosotros queramos de la gráfica para que no nos moleste. El botón News pues lo que hace es marcarnos las noticias en el gráfico, lo cual es un avance tremendo y nos va a acelerar mucho las cosas en cuanto a analizar los eventos fundamentales y precisamente me viene bastante bien porque yo estaba a punto de comenzar un backtest sobre el comportamiento del precio con unos determinados anuncios fundamentales. En fin, esta sería la ventana de acción, podemos operar con lote fijo, con riesgo o con capital de la cuenta. Desde esta pestaña podemos elegir los gráficos que queramos, podemos abrir más de un gráfico, como veis aquí tengo uno de H4 y uno de M5 que van sincronizados. Si yo ahora comienzo a avanzar el gráfico en M5 veis que en H4 avanza y si yo avanzo el gráfico en H4 veis como en M5 también va avanzando. Así por ejemplo vamos a abrir uno para que os deis cuenta. Tengo H4 a la izquierda, M5 a la derecha y voy a abrir uno de diario. Ahí lo tenemos, cerramos la ventana, cargamos la plantilla y lo acomodamos como más nos guste. Y a partir de ahí solo es seguir simulando con normalidad y podemos analizar, como digo, muchos datos. Está muy bien. Desde la pantalla News vamos a poder ver cuáles son las noticias que tenemos, la hora en la que se producen y las que queremos que se muestren en la gráfica cuando pulsamos el botón de News del propio MetaTrader. El hecho, por cierto, de que se ejecute en la propia plataforma que vamos a estar operando es también un avance ya que no tenemos que estar manejando una plataforma diferente a la que estábamos usando para trabajar día a día y no tenemos la incomodidad de tener que aprender a utilizar otro externo. Podemos avanzar el gráfico dándole al Play en Ticks, en tiempo real y con esta barra central podemos darle la velocidad que queramos. La otra opción, como ya habéis visto, es darle al botón de Next Bar. Esta es la zona de operativa, Buy Stop, Buy Limit, Sell Limit y Sell Stop. La distancia en pips se refiere a, respecto al precio en el que esté en el mercado, la distancia que queremos en la que se lance la operación que pongamos, ya sea una limit o ya sea una stop. Si, por ejemplo, yo le doy a una con un pip, pues ahí vemos que lo tenemos obviamente a un pip. Si se lo pongo a 10, pues la operación me lo va a poner a 10 pips. Justo a la izquierda la opción comprar y vender a mercado, el estado de la cuenta y a la derecha podemos salvar la simulación. Vamos con cosas que no me gustan. El gestor todavía se podría agilizar un poco más, aún teniendo en cuenta que es mucho más eficiente a mi entender que el del propio Forex Tester, ya que desde aquí podemos lanzar la orden con un riesgo. Le doy a comprar, por ejemplo, y aquí está el punto. Tengo que saber el riesgo que le quiere poner en pips antes de lanzarlo, porque no puedo después venir a la ventana de operaciones, modificar la orden y que ésta me ajuste el riesgo automáticamente. Siempre va a mantener, como veis aquí, su riesgo total. Eso es lo único que yo le actualizaría o le cambiaría un poco. Y bueno, la ventana de trades. Aquí podemos cerrar la operación total, modificar la orden, el auto break even, que es un break even a cierta distancia, el trailing stop, que ya lo conocemos, y por aquí tenemos el historial. Aquí veis como, por ejemplo, en 21 días de operativa, en una franja de 4 horas, hay 248 datos. No son 248 operaciones. Hay muchos datos que son simplemente de poner la orden y después quitar la orden. Si vamos a operaciones cerradas, veis que hay unas 83 en 21 días, que no está mal. Las estadísticas nos las detalla perfectamente. Y la gráfica nos da una referencia visual de lo que sería la rentabilidad de nuestra cuenta. Nada más por hoy, inversores. Nos vemos en la próxima y mucho éxito. Pues esto es el inicio de un buen backtest. Y estos son unos backtests, unas muestras estadísticas. Son pocos eventos, unos 100 eventos. Tenemos unos poquitos por aquí. Obviamente no podemos ponerlos todos porque no nos entrarían en la oficina. Y por aquí tenemos ya unos backtests finalizados. Remarcar que estos backtests son específicos. Ya es el backtest previo, que es un trabajo más pesado. El que visteis antes está optimizado. Y de aquí es donde nosotros vamos a agarrar la operativa que queremos explotar. Si os fijáis, por un lado tenemos la gráfica total y por el otro tenemos cada mes individual. Después lo separaríamos por pares, por temporalidades, por hora del día, etc. Puro análisis de datos. Gracias. Gracias. Gracias.